hola este es mi primer vídeo hablando así directamente con ustedes porque quiero que nos conozcamos un poquito más así que aquí van las 50 cosas sobre mí mi nombre es rosy palma tengo 32 años desde que no parece pero soy de varanoa nací y vivo allá soy mamá de una nena de ocho años cuando salí del colegio estudié en el sena mesa y bar hice varios diplomados en gerencia en turismo en emprendimiento social políticas públicas y ahora estoy recién graduada de administradora de empresas trabajé durante 11 años en hoteles y restaurantes en el área de alimentos y bebidas soy food y tengo una cuenta en instagram sobre viajes y turismo gastronómico aquí se las dejo por si todavía no me siguen mi comida favorita es la asiática en especial el sushi de una sushi lord claro está que la comida colombiana me encanta sobre todo la comida de mar yo amo una mujer frita con patacón arroz de coco ensalada es mi favorito amo el dulce y mi debilidad son los helados me encanta el chocolate oscuro que ese sería un buen regalo mi color favorito es el marrón me encantaría viajar a turquía porque es una cultura muy distinta a la nuestra además que yo amo las especias y ese sería el paraíso sueño con viajar por todo el mundo y con tener una casa con jardín huerta y una cocina enorme si pudiera estudiar otra carrera sería comunicación o literatura coleccionó perfumes hasta el momento tengo 18 y son mis bebés en el colegio fui la típica nerd la zapa del salón está en todos los actos cívicos me colocaban la banderita qué horror siempre como el cine argentino para mí es mi favorito y hasta el momento me he visto 134 películas argentinas usted que es un poco loco contarlas pero yo las anoto todita que me encanta me encanta ver series de comidas y viajes yo creo que para eso es lo único que tengo netflix mi sueño de niña era ser enóloga bueno todavía no es muy tarde quien quita de pronto pueda hacerlos realidad por eso sé mucho sobre el tema me encanta todo lo que tenga que ver con vino mi música favorita es la salsa aunque mi playlist encuentras de todo no me gustan las películas embusteras como las de harry potter el señor de los anillos las de marvel y no nada de ficción prefiero el calor al frío soy más de mar que de montaña mis defectos son un montón pero de los que me acuerdo así tengo muy mal genio soy súper tóxica tengo poquita paciencia y debo todo a última hora yo trabajo mejor bajo presión antes odiaba los tenis y ahora no me los quito para nada es lo que más uso ando en jeans camiseta y tenis lo que más me gusta de mí es mi cabello y mi sonrisa mi sonrisa no mi risa no me sé maquillar y si lo hago es sólo para ocasiones especiales no sé manejar bicicleta ni moto ni carro ni mi vida me encanta usar reloj y anillos pero detesto a las manillas y pulseritas no sé me siento como ahogada como foodie puedo tolerar una comida regular pero nunca un mal servicio a mover los tatuajes en otras personas pero nunca en mí me sentiría como tener algo para toda la vida escribo casi todos los días y he colaborado con artículos de gastronomía para varios periódicos y revistas soy costeña pero nada extrovertida o sea se bailar pero no es que me mate no me gusta no soy el alma de la fiesta no me gusta el whisky ni los tragos fuertes yo soy más de vino cerveza y uno que otro guardia en chico soy algo antisocial tengo pocos amigos pero los que tengo son de calidad leo mucho desde pequeñita lo hago me encanta la literatura clásica las novelas rusas y los escritores latinoamericanos es más de pequeñita tenía una caja con muchos libros ese era como mi tesoro y un día se metió una gata y tuvo una cría ahí y tuvieron que botarme todos los libros eso fue casi el peor día de mi vida amo los planes mochileros comer en la calle dormir en hostales me encanta no me gusta planear mucho las cosas yo prefiero que las cosas fluyan con naturalidad los países que conozco fuera de colombia son uruguay y chile los destinos de colombia que más me gustan son santa marta y medellín me encantaría conocer el pacífico colombiano es una visita que tengo pendiente me encanta cumplir años yo soy intensa con eso y voy contando cuántos días faltan odio los peluches así que mejor llévenme a comer no sé nadar me da como miedito en la playa ando en la orilla lo que clarinete como tres años en la banda de varanoa pero ya ni me acuerdo cuando estaba en el colegio era fan de brindis pierce nadie tenía afichas hasta en el techo mi canción favorita obviamente tenía que ser una salsa y el sol de la noche de salsa céltica hasta el momento no he descubierto ninguna fobia no soy claustrofóbica ni le tengo miedo a las alturas ni a la oscuridad soy mala para las manualidades todos en mi familia son súper buenos en artes hasta mi hija pero yo se grabo y le tomo fotos a todo así que el que sale conmigo a comer sabe que va a comer frío en esta cuarentena he cocinado bastante y me he dado cuenta que me encanta la repostería he hecho tortas galletas panes me quedan divinos soy una maniática con la plancha no puedo salir a la calle con una ropa arrugada jamás mi fruta favorita es el mango no me gusta la yema de huevo el melón y el atún me cae como el les tengo que confesar algo aunque soy foodie y eso suena muy raro porque los foodies adoran las hamburguesas para mí tiene que ser una hamburguesa súper buena para yo ponerle y postearla pero yo que vaya de mi cuenta porque es que tengo ganas de comerme una hamburguesita bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo ahí nos vamos conociendo un poquito más si tienen alguna otra pregunta me lo pueden hacer en los comentarios y la contestaré y no olvides seguirme en instagram como arroba traveler colombia y aquí por supuesto suscríbete y dale like